Me encuentro con la familia de un triunfalista, de un ganador, el profe Hernán Torres. Primero que todo, vamos a entrevistar a la querida mamá. ¿Sufrió usted cuando Hernán Torres estaba metido en el cuento del fútbol como niño? Porque usted sufrió el proceso de él como futbolista. ¿Sufrió cuando ya llegó al profesionalismo y ahora le tocó sufrir cuando ya él es técnico? Pues, ¿qué le diga? O sea, de verdad que uno sufre mucho, pero hay un Dios poderoso que es el que le da a uno las fuerzas para poder resistir hasta la última. Y tener fe, que es la única, no hay otra cosa, la fe ante Dios. ¿Tiene muchas bendiciones? Ah, no, eso es lo único. Que mi hijo ha tenido bendiciones y toda la familia, vea, la esposa, el papá, la hija. La hermana, todos tenemos bendiciones. Y él, personalmente él, porque él es el sufrido, él es el que trabaja y Dios le da la ayuda a él. Sí. ¿Cierto? Sí. Y nos da la ayuda a nosotros para ayudarle a él. En oraciones, en mucho, en mucho, en mucho. Yo le pregunto algo. ¿De niño Hernán Torres siempre tuvo ese temperamento que tiene ahora como adulto? Siempre ha sido, de niño, muy responsable. Sí. Muy correcto. Le gustan las cosas bien hechas. Y él no es que sea de mal genio, no. Él tiene un corazón muy grande. Lo que pasa es que le gusta. Le toca en el fútbol. No, sí, le toca. Y si no, como fuera. ¿Me fue? De los papás, mamá y papá, ¿cuál fue el que más le alcaguetió en el fútbol? Que nunca le cortó las alas, nunca le dijo, no señor, tiene que seguir estudiando. ¿Quién fue? El papá. El papá. Entonces, vamos con papá. Caballero, bienvenido a los micrófonos. ¿Qué se siente usted como papá hoy cuando su hijo obtiene un nuevo título, un nuevo triunfo como persona y como profesional, como profesor técnico de fútbol? Bueno, pues como siento, siento la grandeza más grande de que puede tener cualquier padre responsable ante sus hijos por haber llegado a lograr este objetivo. Primero. Segundo, darle gracias al señor que nos miró con ojos piadosos para poder clasificar y poder sacar el equipo adelante. Y tercero, darle las habilitaciones a los directivos de la América porque en una u otra forma aportaron su granito de arena para que el equipo surgiera, saliera adelante. Y tercero, a toda la fanática. Todos colaboraron, todos fueron un granito de arena para subir y donde estamos hoy, que con eso una alegría muy inmensa. ¿Su esposa le da la bala de que usted fue el que más le alcagueteó cuando llegó a categoría menores, siendo jugador en proceso, ella le da la bala a usted? No, parte esencial que uno de padre busca, en esa edad es, uno busca que los tíos salgan, salgan algo. Como no está pronosticado cuál es el proyecto en mañana, entonces uno desea todo lo bueno para ellos. ¿Se sufre mucho la esposa para un técnico como Hernán Torres, que hoy gracias a Dios consigue un triunfo importante para la América? Sí, claro, es mucho sufrimiento, mucho sacrificio. Sacrificio porque es dividir su familia, porque por mi hija estamos radicadas en Bogotá, pero venimos cada vez que hay tiempito a acompañarlo acá, a darle toda la energía positiva. La querida mamá me dice que Hernán Torres no es mal geniado, que es un hombre bueno de corazón. ¿Qué dice la esposa? Yo siempre he dicho que él no es de mal genio, él es un hombre de las cosas de frente, eso es, Hernán no es en la casa, es muy noble, Hernán es un hombre muy noble, de carácter, pero es muy noble. ¿Le dio el abrazo, le dio el beso? Ya le di el abrazo, tuve que esperar mucho, no me lo querían soltar. ¿Qué le dijo, qué le dijo, qué le dijo? Oh, felicidad, sabíamos. Yo le dije que este era un gran reto para él y que era un hombre de retos y aquí estamos con la bendición de Dios celebrando. Hernán Torres es un técnico triunfalista, pero sabemos de que vendrán muchas cosas más importantes para él, no solamente porque ahora está en América por lo que acaba de dar, sino que sabemos de que vienen cosas buenas para él. Muchísimas cosas buenas, porque es un hombre que trabaja transparentemente, es un trabajador incansable y cuando se hacen las cosas bien, llegan todas las recompensas y ya le están llegando a mi esposa. Bueno, el trampolín, el trampolín ahora va para donde la hija, la hija también sufre porque su papá, usted sabe que los técnicos a veces son chiflados, le silban, no están de acuerdo con sus, de pronto la manera como saca un equipo dentro de la cancha, ¿se sufre, se sufre usted también como hija? Uy, claro, o sea, la presión que siente mi papá yo creo que la siento yo, porque no es tanto como él, sino como tiene que estar feliz respecto con toda la hinchada, entonces es una presión que uno siente y es, o sea, uno no la puede escribir, no se puede escribir. Yo le hago la misma pregunta que le dice a sus abuelos, la misma pregunta que le dice a su mamá, ¿papi no es mal geniado en casa? No, o sea, él no es mal geniado, es de carácter fuerte y pues yo creo que esa es una como de las características que a él lo ha llevado a salir adelante, su equipo, su carrera y todo, ese liderazgo y ese carácter que él tiene es lo que lo caracteriza, lo caracteriza a él, el temple, la tenacidad y pues eso es admirable, o sea, son como una de las características que más admiro de mi papá. Bueno, trampolín, vamos para donde la hermana, la hermanita también hace parte de este grupo familiar, ¿qué siente usted como hermana de que su hermano haya conseguido algo tan importante? Uy, un orgullo muy grande, un ejemplo a seguir, es una persona muy triunfadora, siempre con su positivismo, siempre para adelante, estoy muy orgullosa de tenerlo como hermana. ¿Le dio alegría grande cuando el técnico sale a la cancha, levanta sus brazos, que ha conseguido algo importante para el equipo? Claro, por la bendición de Dios, claro que sí, es una alegría indescriptible, o sea, no te puedo decir, así me siento, pero es algo que nace y no, súper feliz.